pero ahora en Cristo Jesús, ahí viene Cristo Católico, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en el otro tiempo estabais lejos, vosotros que antes eran paganos y estaban lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, Cristo nos hace cercanos, siga porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de ambos pueblos, el judío y el pagano hizo uno, universal, católico, hizo uno, Cristo, por eso es católico ¿Por qué le decimos que Jesús es católico si nació judío? Porque el católico designa el pensamiento universal de Jesús ¿Por qué Jesús es católico? Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante Jesucristo nuestro Señor, cuando Él vino como judío lo que dice la hermana, existía un pueblo que solamente era el pueblo de Israel el pueblo de Dios no existía un pueblo universal de Dios no existía una salvación universal, sino sólo los judíos Efesios 2, versículo 12 en adelante, oiganlo En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel Alejados de la ciudadanía de Israel, está hablando a los paganos a nosotros, que no somos judíos ¿Quiénes eran paganos los que no eran judíos? Nosotros no somos judíos, somos paganos para el pueblo judío nosotros no teníamos, estábamos sin Cristo estábamos lejos de la ciudadanía de Israel no éramos judíos, no estábamos circuncidados, siga y ajenos a los pactos de la promesa ajenos a los pactos de la promesa, siga sin esperanza y sin Dios en el mundo sin esperanza y sin Dios en el mundo solamente la esperanza estaba en el pueblo de Israel solamente el Dios de Israel para el pueblo de Israel no era universal no era católico el pueblo judío no era católico era un solo pueblo no era universal la salvación no era católica no era universal era para el pueblo judío, siga pero ahora en Cristo Jesús ahí viene Cristo católico pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en el otro tiempo estabais lejos vosotros que antes eran paganos y estaban lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Cristo nos hace cercanos siga porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos de ambos pueblos el judío y el pagano hizo uno universal, católico hizo uno Cristo por eso es católico siga derribando la pared intermedia de separación siga aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre eso se llama católico universal Mateo 16 y 18 más claro no puede ser Cristo ya fundó su iglesia que nadie podrá vencer ni el diablo ni los humanos la podrán desaparecer Mateo 28 20 esta es una gran razón yo estaré con ustedes hasta la consumación aunque algunos me sean infieles pues por lo menos yo no ahora dicen los expertos que esa iglesia se acabó y que fue don Constantino quien nuestra iglesia cambió pero eso es una mentira es no creer al Señor y al decir que se acabó toman una decisión de salirse de la iglesia a fundar su agrupación guiados por algunos sueños o por alguna visión mucho cuidado mi amigo no te dejes engañar y si ya estás confundido acércate a la verdad que la iglesia que te digo presente en el mundo está